La exposición de la Sala Luis González Con esta técnica que me ha causado muchas satisfacciones y tengo ahí las ganas de seguir haciendo cocina ¿En qué consiste esta técnica? La cienotipia consiste en la fotografía, los principios de la fotografía son líquidos mezclados que son químicos Se mezclan fotos sensibles a la luz del sol Se trabaja sobre papel de aparel, papel resistente a agua, donde se impregna ese líquido Luego está también la parte de recolección de las plantas, de lo que en este caso son plantas, pero también hay objetos, texturas que se pueden superponer, con su negativo, que hay gente que trabaja con el brillo Y luego está la exposición directa al sol o a los rayos ultravioleta a través de luz En este caso son todos luz natural de calent Y las plantas son casi todas plantas irrestres, conectadas en la zona de San Pedro, en el campo de aquí de la provincia Y eso es lo que quiero en la zona de San Pedro Porque el efecto que tiene esta técnica y estas plantas que tú representas, ¿qué efecto crees tú que produce en el espectador? Pues, yo soy un amante de los que me conoce el color azul Y entonces el color azul de que sea noticia, significa el caso cruce que se obtiene de esta técnica Y la verdad que puede que sea también eso, que me ha tapado Yo soy grabadora, también me ha gustado mucho siempre la tapación directa De jugar con cosas, de investigar, entonces esto tiene un poquito de todo de lo que a mi me gusta El tema de investigación Después yo hice también mi proyecto de grabado Hice un proyecto del grabado en la baniquería, que también se llamaba Botánica También estuve investigando todas las técnicas de grabado, sobre tela Y de ahí, pues, fue donde fui, no sé cómo Un año que tenía que presentarme al mercado de arte, como todos los años participo Y entonces fue ahí donde presenté mi primera obra, sobre ciotica Y, no, aquí estoy con ilusión, me agradece hacer más ¿Qué supones poner aquí en la sala esta dedicada a la memoria de Luis Gonzalo? Pues, para mí es, la verdad, una gran satisfacción Fue el director de la escuela de arte, fue una persona que la conocía de todos Yo participé en muchos cursos, de los cursos de grano de la Universidad de Cádiz Y, a partir de ahí, pues, estaba un poco mi aparte, digamos Luego hice más ciclos, ya en la escuela, hice diseño gráfico y después, finalmente, hice la escuela nueva que me ha quedado bien Bueno, y a partir de aquí, vas a seguir trabajando en la ciotipia o tienes otros proyectos en mente? Hombre, yo creo que todavía puedo seguir investigando porque es un... Algo que vas tirando del hilo va investigando y ves que tiene muchas posibilidades También hay posibilidades sobre tela, han dicho más sobre tela Entonces, ahí tengo todavía un camino, creo que todavía seguiré Y además, he empezado la primera vez que hago un gran formato Para esto se utilizó, lo hicimos, los 10 metros de papel de acurela Y, ya, eso de contar también con el artípico formato que tenemos Y lo que ya se te abre la mente a decir, tira adelante, hace cosas murales y así Muy bien, muchas gracias Gracias